¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, Rabo! ¡Dale! ¿Qué están haciendo? Están calentando Ya, a ver Perfecto, ya, pongan cambio y nos vamos a arrancar Dale, dale, nos vamos a llegar Mira al frente Están saliendo los carros de Pit, el Rayo Macuino, a ver cómo hacen ¡Muy bien! ¡Ariana ya está en posición! ¡Mía, la siete veces campeona con el carro, con brillo! ¡Mía va más brillo! ¡Más brillo! A ver, rápido, Mía Mía, ponen las vidillas ¡Vamos a salir! En sus marcas ¡Johan, pilas! ¡Johan! ¡Johan! En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Mía va a pasar por un lado! ¡Va a pasar por un lado! ¡Johan! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Sigue la línea! ¡Sigue la línea! ¡En choque! ¡Johan va primero! ¡Alcántenlo! ¡Vamos! 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 ¡A una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Dale, Johan! ¡Dale! ¡Dale, Johan! ¡Dale! ¡Que hay o más! ¡Hay o más! ¡Otra vez ganó! ¡Yo, yo!